estaba en mi lugar de trabajo. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola mi nombre es Jesús Antonio Mundo Ortiz. Actualmente tengo 25 años. Nací el 3 de octubre del año 1998. Soy del Gavilán, municipio de Tepetlaustóquedo, México. El día 6 de septiembre del año 2023, yo me encontraba en mi trabajo. Ya que yo me dedico a checar combis, de la ruta 94 de Texcoco, la cual la base está atrás de mi domicilio. Ese día yo me encontraba con mi esposa e hija platicando, después de un momento ellas se van a casa a comer, quedándome yo en la base. Después de unos minutos, un carro azul metálico, se detiene frente a mí, y de él se bajan dos hombres armados, y me suben a la fuerza. Todo pasó alrededor de las 6 y 30 de la tarde. Ese día yo vestía pantalón azul de mezclilla, llevaba una camisa azul rey, con palmeras blancas, tenía una chamarra grande negra, y unos tenis de color gris. Desde esa tarde, mi familia no sabe nada de mí. Te pido, que si sabes alguna información sobre mi paradero, te acerques, todo será anónimo. Mi familia no deja de buscarme, en casa deje un gran vacío, y mi familia me sigue esperando. Yo te pido que por favor compartas, para poder regresar a mi casa por favor. Mi familia desde el primer día, que no supieron más nada de mí. Me buscan por todas partes. Y no van a descansar, hasta lograr encontrarme. Yo solo le pido a mi Dios, que me permita volver muy pronto a mi hogar. Comparte este video. Para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. O al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro, que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.